Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 11 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El fenómeno El Niño ya ha generado pérdidas en el sector agrícola salvadoreño. La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios reporta una pérdida de 6.000 manzanas de maíz por la falta de lluvias en El Salvador. Los pronósticos de la Administración Nacional Atmosférica y de Océanos indican que entre agosto y septiembre la incidencia del fenómeno será superior al 90% y las altas temperaturas y sequías provocarían una escasez en la producción de alimentos. La preocupación de este fenómeno radica en la poca disponibilidad de granos básicos con la que cuentan los productores de su existencia, así como el poco acceso que habrá en las zonas urbanas a estos alimentos en los próximos meses. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura buscará reactivar los sistemas de riego a escala nacional para reducir el impacto de este fenómeno. José Edgardo Hernández Méndez, de 34 años, quien estaba interno en la granja penitenciaria de Zacatecoluc, a La Paz, falleció el pasado lunes 10 de julio por desnutrición severa mientras recibía atención médica en el Hospital Nacional Santa Teresa de esa localidad. Según el informe policial, Hernández tenía tres días de haber sido ingresado en el hospital y tras su muerte fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Vicente para la respectiva autopsia y que se determinara la causa de su muerte. Hernández se convierte en el tercer reo fallecido en la granja penitenciaria de Zacatecoluca en lo que va del año. El Ministerio de Obras Públicas se desligó de una encuesta que se realizó a principios de junio en la carretera a Los Chorros y el Boulevard del Ejército para indagar la opinión de los automovilistas respecto a un posible pago de peaje en el sector. Rodríguez aseguró que los gestores de tránsito que estaban en los retenes donde se realizaba la encuesta solo estaban a la espera de personal del MOP para detener dicho sondeo. Además, dijo que los fondos para construir y darle mantenimiento al proyecto de Los Chorros, donde se ampliaría la carretera y se construiría un viaducto, ya están asegurados. A principios de junio, usuarios de la carretera a Los Chorros reportaron en redes sociales haber sido consultados sobre su disposición a pagar un peaje de al menos unos 50 de dólar. Un equipo de la prensa gráfica constató el 8 de junio que los encuestadores se encontraban a la altura del balneario Los Chorros, apoyados por un control vehicular instalado por personas con el uniforme de los gestores de tráfico del BMT. Menos del 10% de los afiliados a Nuevas Ideas habrían participado en las elecciones internas del partido político el pasado 9 de julio. Los candidatos a diputados por Nuevas Ideas, que buscan una reelección en 2024, solo obtuvieron 76.732 marcas, lo que representa un 63% menos en comparación a los comicios internos realizados en 2020. Entre los diputados que más bajaron sus marcas están Evelyn Merlos, que pasó de 4.599 a 756, un 83.6% menos. También están Demi Salinas, con un 81.3% de votos menos, Rebeca Santos, con una disminución del 75% y del subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, con un 70.5% menos. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.